Bueno, un saludo a todos los seguidores de ISUV RMX y nada, que no cuelgue cosas que no pueda ver la gente sin cosas educativas y bueno, si enseñas algo un pezóncillo tampoco lo puedes hacer Mucha suerte y a ver si me seguís también a mí en mi canal YouTube, Pedro, YouTube y esas cosas Vale, vale, yo se lo digo, gracias, eh Suerte